El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Roberto Herrera Hernández, confirmó que ya se tiene aprobado y definido el tope de gasto para las campañas de este año 2021, que en el caso de los distritos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto correspondientes a la capital del estado, ronda en los 4 millones 266 mil 244 pesos. Así mismo, mencionó que del 22 al 29 de marzo se llevará a cabo el registro de candidatos, mientras que las campañas se desarrollarán en el periodo del 14 de abril al 2 de junio. Y aunque refirió que se trabaja con un presupuesto austero, eso no ha impedido las actividades del IEPC para preparar las elecciones del próximo junio. Nosotros hemos estado realizando todas y cada una de las actividades que nos marca nuestra propia norma de las actividades en el proceso electoral concurrente. Hemos llevado a cabo todas y cada una de las actividades que nos obliga, tanto en el convenio que hemos firmado con el INE como con lo que establece la ley. Vamos con, si es cierto, con un presupuesto austero, pero quiero decirle que hemos llevado a cabo todas nuestras actividades que nos marca la ley. Hemos iniciado nuestros recorridos también por todos y cada uno de los consejos municipales cabeceras de distrito y nos hemos cerciorado de que las instalaciones que conforman estos consejos municipales cumplen la cabalidad con las características para llevar a cabo un proceso electoral eficiente. Por otra parte, mencionó que sigue abierta la convocatoria para registrarse como observadores electorales. Está abierta todavía la posibilidad de que los ciudadanos participen como observadores electorales mismos que vencer el 30 de abril y yo invitaría a los ciudadanos, entre más ojos estén inmersos en este proceso electoral, creo que se dará cuenta de la eficiencia, de la transparencia y cómo se lleva a cabo nuestro proceso electoral de una manera legal, transparente y yo quisiera invitar a la ciudadanía a que participen como observadores electores. En primer lugar, que participen como funcionarios, mesa directiva de Casilla, sino que sean observadores electorales y esta tarea del 6 de junio de ir a votar todos, creo que es importante. Informo para Tiempo y Espacio, camarógrafo Osvaldo Durán, reportera Isaura Retana.